¿Qué tal chicos y chicas? Aquí Epicaco En un nuevo video de Planta vs Zombie Garden Una misión es de hamburguesa de zombies Empecemos Vea que vamos a ir al inicio Pongo la primera Ya, concéntrate Ya vamos, vamos Corre, corre Que una tabla Esta loca Es un mijo Ay Que medio dificil Ay No 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 Corre, corre Corre Corre, corre Bien Corre, corre, corre Bien, bien, bien Ahí sí Ahí Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Bien Ahora sí Ufff Ay, mire como baila Siguiente misión Siguiente misión Siguiente misión La segunda Cuma Ay Ay No? 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 De nuevo De nuevo Rompe? Dios mio Yo no me rompe No? Get out of them Casiada está caña esa ¡Aaah! Yo entendí Entendí ahora Ella está... Está loco Quería... Ella no es una madre Al momento Falta Ahí Permiso... Corre Corre Corre, corre Ahí va ¡Amigo! 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 ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Aaah! 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 Ya... Le dimos la hamburguesa a ese que ya está raro ¡Aaah! ¡Aaah! Te parecía... ¡Hero Blaine! ¡Hero Blaine de Myclo... ¡No! ¿Por qué me pusieron cerca de... un campamento? Ay, ¿cómo decía? Es un campamento. Ah, el campo de fuerza de las plantas. ¿En serio? ¿Qué fue él? ¡Salta! ¡Salta! Por favor, no quiero reiniciar, yo quiero... ¡Bueno, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! De nuevo, por favor. Ya... ¡Ya! Lo siento. Es que me da reírse la cabra. Esta cabra me da reírse. ¡No! ¡Maldito ma! Ya, lo voy a... de nuevo. ¿Cuál es mi sesión? ¿Cuál es mi sesión? Ah, la tercera. ¡De nuevo! Ya, corre, corre, corre. ¡Corre! ¡Me voy a perder! ¡Corre, corre! ¿Como Sonic? Hijo... ¡Ay, no! ¡Várate! ¡Várate! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Yes! ¡No! 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 ¡De nuevo! ¡No! No me equivoco. No me equivoco. Siento. ¿Por qué? No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. ¿Qué es eso? ¡Hamburguesa! ¿Qué diría hamburguesa? Cada uno come hamburguesa Y ahora ¡Habla! Ay, le dije antes De nuevo, por favor ¡Vos! ¡Habla de atrás! ¡Maldito nivel! ¡No vale todo! ¡No vale que a terminar! ¡Bien! ¡Vos, vos! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡No, no! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Me perdí! ¡Curre! ¡No! ¡No! ¡Voy aquí bien! ¡Recuerda, Joaquín! ¡Que está ahí! ¡Recuerda, Joaquín! ¡Que está ahí! ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Corre! ¡Vamos! Bien, bien... ¡Salta! ¡Está bien, ya está bien! ¡Oh, oh! ¡Vien! ¡No! ¡Corre, Javi! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Ahí está, ahí está. ¡Bien! ¡Por fin! Todo el nivel era difícil. ¡Dificilísimo! ¡Ven! Todo el cuarto nivel. Todo el cuarto nivel. Todo el cuarto nivel. ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale, acá! ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! ¡No! ¿Vieron? ¿Qué le pasa a la cabla? ¡No, de nuevo! ¡Estaba volando! ¿Qué le pasa a esta cabla? ¡Es una niña aquí! ¡Que pobre, pobre! ¡Ya, te han pegado fácilmente! ¡No, no! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Cabla Illuminati! ¡La cabla que puede volar! ¡Cabla Illuminati! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero volar! ¡Ya, no! ¡No! No volar Ya, el último HELLOBRAIN La cabla illuminati ¿Qué pasó? ¿Se murió? El juego se murió Maldita cabla illuminati Hará, murieron fuego De nuevo De nuevo, Dios mío La cabla illuminati ¡Maldita! Hay ahí, arriba ¡Maldita! Hay que buscar a mí No, no, no No, de nuevo De nuevo, Dios mío Esa vez puedo Oh no, me voy a pagar a alguien ¡No! Bien Y aquí termino el video No lo pude hacer Yo creo que me voy a botar Un tiempo para terminar este video Y ahora Dale like si te ha gustado Compártelo Suscríbete a mi canal por más Por favor, cuando te suscribas Toca la campanita Para que no pierdas ningún video Nos vemos hasta la próxima Y no olvides comentar este video